...debería pagársela devolviéndole su libertad. Encuéntrame una solución rápidamente. Conozco a ese hombre. Me ocuparé del asunto. General Boutone, agradezco tu intervención. Os ruego disculpéis la molestia. Emperatriz madre, emperador. Ya que estáis aquí, obispo Ambrosio, me gustaría presentaros a Aurelio Agustín, el orador de la corte. He oído hablar mucho de vos. Y yo de ti. Me han dicho que eres seguidor de Mani. Así es. Bien. Tenemos a un maniqueo, a dos arrianos, a un pagano tradicional y a un seguidor de Mitra. Me pregunto dónde estará la verdad. O si el hombre puede encontrarla. No, Agustín. No. El hombre no encuentra la verdad. Debe permitir que la verdad le encuentre a él. No lo entiendes, Posidio. Yo fui una vez a Roma y me arriesgué a perderme. Es que tengo que hacer lo mismo ahora. Pero ahora es el Papa el que te ordena que vayas. Para salvarte. ¿Salvarme? ¿Y permitir que muera mi gente? Ayer fui a ver cómo emigraban las cigüeñas. Las envidié. Siempre saben cuándo partir. Y en qué...